Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición de nuevo estar juntos a través de este medio compartiendo la palabra del Señor, enfocando, sacando estos minutos para enfocarnos en el Señor, en su palabra, en lo que Él quiere decirnos en este día. Es una breve reflexión que hacemos cada día tratando de inspirar tu vida, de ayudarte, de bendecirte con la palabra del Señor y con su presencia. En este día vamos a hablar acerca de la adoración espontánea. Cuando nosotros nos reunimos como congregación, tenemos un programa, una organización, pues es parte importante del orden en cuanto a lo que planificamos para ser juntos como iglesia, donde realmente creo firmemente que debemos de respetar unos tiempos de horarios, en el comienzo y en el terminar, unos tiempos de horarios y de preparación en las canciones que vamos a cantar y, por supuesto, una preparación en el desarrollo de la palabra. Todo esto lleva un tiempo de mucha preparación para poder presentar un servicio para la congregación. Pero dentro de nuestro servicio debe haber, a pesar de que hay una organización, un programa, debemos de ser espontáneos con Dios, debemos de expresar del corazón lo que sentimos. Pero también quiero que comprenda que no es suficiente ese momento de congregación. Ese momento de congregación tiene varios objetivos. El primero de ellos es juntos como iglesia, recordando que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos reunimos como cuerpo para adorar al Señor. Es oportunidad para que personas que no conocen a Cristo lleguen a la iglesia y, por supuesto, al conocimiento del Señor. Tiene el propósito también nuestra reunión de ser edificados con la palabra del Señor, de adorar como congregación al Señor, de orar los unos por los otros, de desarrollar los dones y ministerios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es el propósito de congregarnos. Es algo que usted no puede dejar de hacer. Cuando usted deja de congregarse, inmediatamente su vida espiritual va a empezar a decaer poco a poco. Ahora, tampoco piense que con congregarse ya cumplió y es suficiente. Necesitamos tener una relación íntima y personal con Dios. O sea que parte importante que tenemos de lo que a veces olvidamos es que cada cosa tiene su lugar, tiene su posición y no puede. Muchas veces no podemos cambiar una cosa por la otra o eliminar una y dejar la otra. Hay personas que dicen, no, yo no tengo que ir a la iglesia con estar todos los días leyendo la palabra en mi casa y orando en mi casa. Dios está en todas partes, no necesito congregarme. Pero es diferente. El congregarse es otra situación muy diferente y el Señor dice en su palabra que no dejemos de congregarnos. En estos años de experiencia, de vida cristiana personal, no solamente como pastor, sino como miembro activo de iglesia, me daba cuenta que cuando yo dejaba de congregarme recurrentemente, mi vida espiritual iba decayendo lentamente. Entonces, no pienses que el estar en casa orando, leyendo la palabra, va a cubrir la necesidad del congregarse. Y viceversa, hay personas que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo siempre voy los domingos, no necesito orar en casa, no necesito leer la palabra, no necesito hacer nada en semana porque yo cumplo con los domingos. También estás totalmente equivocado porque lo del domingo es una cosa y lo del diario es otra. Entonces, las dos son importantes. Entonces, usted tiene, vamos a decir, vamos a hablar de una pareja para que me comprenda, y se aman, se quieren, se entienden, se respetan, están felices juntos. Eso es maravilloso. Pero si uno de los, vamos a decir, el hombre o la mujer, no quieren hacer nada, vamos a decir, ni trabajar, ni hacer nada en la casa. O sea, todo lo demás está bien, pero sus acciones de trabajo, de responsabilidad, no son hechas. Su relación se va a deteriorar. O sea, que no solamente es tratar bien a la persona, sino nuestras acciones, nuestra responsabilidad, nuestra cooperación y nuestro trabajo. Son dos cosas. Lo mismo pasa con esto de congregarnos y de adorar o buscar al Señor en casa. Ahora, dentro de buscar al Señor en casa, hay algo muy, muy maravilloso e importante que es la espontaneidad. Debemos de ser espontáneos cuando nos congregamos, pero a veces es más difícil por el tiempo, por el programa y porque estamos públicamente. Pero qué bueno es adorar al Señor a solas, espontáneamente. Cuando usted compra una tarjeta para alguien que es un presente por un cumpleaños o un momento especial, creo firmemente que lo más importante no es la tarjeta ni lo que dice en la tarjeta que ya viene establecido, sino las palabras que se escriben en esa tarjeta. Lo espontáneo es lo que más valor tiene. O sea, uno escoge una tarjeta, uno busca una tarjeta, pero lo que uno escribe con sus propias manos tiene mucho más valor. Es así como yo veo cuando me dan una tarjeta, lo que más me interesa es lo que escribieron las personas que escribieron o la persona que escribió lo que escribió en esa tarjeta. Eso es lo más valioso porque es espontáneo, es lo que nació en el corazón de la persona. Entonces, en los tiempos personales de búsqueda de Dios, tienen esa importancia de que dan lo espontáneo. El tiempo de congregacional tiene una forma, una estructura y pues porque somos más personas, pues inhibe un poco lo espontáneo, aunque debemos de tratar de ser lo más espontáneos posibles. Muchos de los salmos de David eran totalmente espontáneos, nacían de un momento y lo que pasaba era que él comenzaba a adorar al Señor y personas que estaban ahí llamados escribas, como secretarios, vamos a ponerle un nombre actualizado, escribían todo lo que David empezaba a cantar en esos momentos espontáneos y de ahí nacieron algunos de los salmos que hoy leemos. De manera que nosotros los creyentes no podemos ser domingueros. Un dominguero es aquel que busca del Señor solamente el domingo. Tampoco somos meseros, es que significa meseros, que buscamos al Señor una vez al mes. Nosotros realmente tenemos que buscarlo diariamente y los tiempos de congregarnos tienen su provecho, su importancia, nos ayudan a clarificar, a entender, a comprender mejor la palabra del Señor, a relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. Por eso son dos cosas que no se pueden eliminar, ni una, ni congregarse, elimina tu relación diaria, ni tu relación diaria puede eliminar el congregarnos. Hechos 17, 24, dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Nuestro Señor ya vive en nosotros y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, en realidad el templo no es el edificio, el templo somos nosotros, Jesucristo es la cabeza de este cuerpo y el cuerpo no son la iglesia local, sino todas las personas llenas del Espíritu Santo que han nacido de nuevo conforman el cuerpo de Cristo. O sea que aquí cerca de nosotros hay una iglesia prácticamente diagonal a nosotros, las personas que están ahí, que están llenas de la presencia, que han nacido de nuevo, conforman, hacen parte del cuerpo de Cristo y así cada iglesia, no podemos decir que solamente una iglesia local es la que está representando el cuerpo, el cuerpo somos todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo. El Salmo 149, verso 5, dice, Regocíjense los santos por su gloria y canten aún en sus camas. Aquí habla de lo espontáneo, lo que mencionaba, cantamos en la iglesia, algunas canciones con pista o con CD o con grupo musical, como tengamos la oportunidad de hacerlo, pero aquí dice, canten sobre sus camas. Cuando cantamos en la cama, estamos hablando de algo espontáneo. Dios también requiere de lo espontáneo, necesita de la espontaneidad de nosotros. De manera que yo te invito en esta mañana que reflexiones cómo van esas dos cosas en tu vida. Una es el congregarse y otra es tu vida diaria y espontánea con el Señor, la cual ninguna sobra, ninguna reemplaza a la otra. Son dos cosas diferentes las cuales debemos cultivar de una manera disciplinada todos los días. De manera que Dios les bendiga. Les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo y les deseo un maravilloso día. Bendiciones a todos.